Bendito y glorificado sea el nombre del Señor, mis hermanos. Dios los bendiga y le guarde y le habla a su hermano. Pero Pablo Amaya, aquí en este proyecto, descubriendo la verdad, donde llegamos siempre, la verdad milica, la verdad es del Señor. Hoy lo hacemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, verso 9. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visión esa noche, habla y no calles, no temas. Mire, hermanos, le quiero compartir humanamente predicar la palabra del Señor. Como está escrita, mire mi hermano, lo que uno recibe es piedra, lo que uno recibe son insultos, lo que uno recibe son pocas las personas que le dicen, varón, siga adelante. ¿Sabe por qué yo lo hago? Porque en una madrugada del año 2009, lo tengo tan claro, estando en una vigilia, el Señor me dijo, escuché audiblemente, 1 Samuel 15, 18, y fui a la Biblia y mire, dice, el Señor te envía, dice, el Señor te envía en misión, y dijo, hazle guerra a Amalé hasta que lo acabes. Y yo me puse a hablar y preguntar al Señor, ¿Quién es Amalé? Y me fui a la Biblia, Amalé fue aquel que se opuso a que, a que el pueblo del Señor fuera obediente a su palabra, sino por contrario, quería extraviarlo. Entonces la labor mía, mi hermano, es seguir predicando, diciendo las verdades. No me importa que se deguste, no me importa que si usted en este momento quiera cerrar este video, ciérrelo. Pero yo sigo predicando la palabra. ¿Por qué? Porque yo no quiero que nadie se pierda. Yo no quiero que usted se pierda. Que usted entienda que hay un camino de santidad, de un camino de salvación, que si usted sigue pecando, adulterando, fornicando, tomando, bailando, escuchando música mundana, se pierde. Gústele o no le guste, pero esa es la verdad. Pero usted viene a los pies del Señor, y usted se arrepiente, mire, ¡Ay, gloria al nombre del Señor! Allá arriba nos vamos a encontrar. Allá arriba nos vamos a encontrar. Gracias a Dios de los cielos. Dios los bendiga, Dios los guarde, y por favor, no se les olvide. Suscríbanse a este canal. ¿Para qué? Para que todos los días reciban un mensaje como este, superior. Dios los bendiga y el guarde.